La caja de la provincia de La Pampa, como la de previsión médica, la forense, la del personal del Banco La Pampa, la caja profesional nuestra, la mutual del personal del Banco La Pampa y la caja complementaria de la universidad, organizaron unas actividades para celebrar el día del adulto mayor, el mes del adulto mayor sería en realidad, que es en octubre. Para ello convocamos a los adultos mayores que se arrimen a unas actividades programadas, con la primera parte es a la mañana y a la tarde con los niños de los jardines de Santa Rosa y la segunda parte es para públicos mayores con la actuación de Doña Jovita y el doctor Presma, que es el autor del libro Cómo vivir 100 años. La primera parte está dirigida a los niños de los jardines, como ya dije, y hay una actuación del grupo de teatro de niños de la cooperativa, bajo la dirección de Silvina Datri. Va a ser en el aula magna, la función de la mañana es a las 10 de la mañana, la de las tardes a las 15 horas, y es una dramatización del cuento de Delfina Filigera Lima, es la nieta de Estela Gamba, que es una nena de 10 años, es una dramatización del cuento de ella que ganó el primer premio en el concurso de Mercosur, de cuentos de niños. Actúan un nene, Evelio Rossi Santamarina y Amparo Frangolini, tienen 11 y 13 años y representan el cuento de Delfina. ¿Qué te ocurre en la noche? ¿A qué hora es? ¿Dónde? ¿Y quiénes pueden hacer? También es en el aula magna, a partir de las 20 horas. Ahí sí es con entradas, porque tenemos un cupo. Cada una de las cajas que participaron en la organización tienen sus entradas, así que los afiliados pueden ir y retirarlas ahí en esas instituciones, en cada una de sus instituciones a la cual pertenece. A mí lo importante recalcar es que la actividad de la mañana y la de la tarde, lo que va a favorecer es la integración, no es solamente dirigida a los niños de jardín de infantes, sino que van a participar sus abuelos o los adultos mayores que ellos inviten. O sea, es una jornada de integración entre las dos generaciones. Y la tarea que va a hacer los payamédicos, justamente favorecer esa integración para propiciar el intercambio entre ambas generaciones.